Hola, en la cápsula de hoy seguimos con los consejos para mantenernos saludables tomando decisiones inteligentes sobre nuestro estilo de vida todos los días En la cápsula de hoy vamos a hablar acerca de alimentos antiinflamatorios que nos pueden ayudar a mejorar las articulaciones Y es que estos tipos de alimentos se pueden convertir en grandes aliados saludables ya que ayudan a reducir la inflamación dentro del cuerpo y se han relacionado con un menor riesgo de padecer numerosas afecciones incluidos problemas cardíacos y de los vasos sanguíneos así como enfermedades crónicas como la diabetes Además, este tipo de alimentos colaboran en la prevención de la artritis ya que si seguimos una dieta saludable a lo largo de los años previene afecciones como la gota u otros tipos de artritis Eso sí, cambiar la dieta no es una cura para la patología pero sí es una parte fundamental del manejo y la prevención de la enfermedad Ahora bien, es importante comprender qué es la inflamación y esta sucede cuando el cuerpo intenta curar una infección o lesión mediante el envío de un ejército de glóbulos blancos Una vez que el problema está bajo control, la inflamación retrocede y los tejidos vuelven a la normalidad Pero si esto no sucede, puede desencadenar una inflamación crónica Esta comienza aun cuando no hay lesión y no termina cuando debe de terminar La inflamación crónica puede ser causada por infecciones que no desaparecen o por reacciones inmunitarias anormales a los tejidos normales o por estados como la obesidad Además, la inflamación crónica puede dañar el cuerpo y potencialmente conduce a problemas como la artritis así como también enfermedad del corazón o cáncer También la inflamación tiene otro tipo de afecciones Por ejemplo, la gota Esta es causada por una acumulación de una sustancia llamada ácido úrico que forma pequeños cristales en las articulaciones Estos irritan los tejidos de la articulación y pueden desencadenar una inflamación crónica Por otra parte, la osteoartritis se asocia con la inflamación crónica aunque menos de lo que se ve en otros tipos de artritis Ya que conocemos cómo la inflamación crónica puede afectar nuestro cuerpo negativamente es importante elegir una dieta adecuada Puede ayudar a disminuir este proceso inflamatorio protegiendo nuestro cuerpo de daños A su vez, puede reducir las enfermedades cardiacas, el cáncer y además brinda otros beneficios como la protección de nuestras articulaciones Es por esto que podemos tomar en cuenta ciertos patrones dietéticos como la dieta mediterránea y la dieta DASH que por sus siglas en inglés se conoce como enfoques alimentarios para detener la hipertensión Ambas opciones pueden ser de gran ayuda así como el índice de alimentación saludable alternativa que mide la calidad de nuestra dieta y también se puede usar para trabajar hacia un patrón de alimentación saludable Es importante incluir en nuestra alimentación muchas frutas y verduras así como grasas saludables, granos enteros, carnes magras, pescado y legumbres Además, un patrón dietético adecuado nos puede ayudar a reducir la inflamación Esto debido a que se han observado reducciones en varias medidas de inflamación dentro del cuerpo como una sustancia llamada proteína C reactiva Esto, eso sí, en personas que optan regularmente por un patrón dietético antiinflamatorio Además, puede ayudar a reducir el dolor de la osteoartritis y potencialmente retrasar la progresión del daño Entonces, ya nos queda claro que debemos ser una combinación saludable en nuestra alimentación No necesariamente tenemos que elegir una dieta antiinflamatoria u otra Podemos mezclar y combinar alimentos que se adapten mejor a nuestro estilo de vida personal y nuestros gustos Elegir un patrón de alimentación saludable puede tener amplios beneficios para nuestra salud Y nos vemos en una próxima cápsula informativa para estar mejor cada día